¿Cómo estás? How are you? ¿Qué tal? What's up? ¿Qué lo que? What's up? Quiero que hi. What's up? Estoy bien. ¿Cómo te llamas? ¿Qué es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? Yo me llamo Manushka. Mi nombre es Manushka. Mi nombre es Manushka. Mi nombre es Manushka. Yo soy Manushka. I am Manush. ¿De dónde tú eres? 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 Yo vivo en Connecticut. I live in Connecticut. Ven acá. Come here. Voy. I'm living. Ven acá. Come here. Voy. I am living. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Muy bien. Very well. Muy mal. Muy mal. Did you go to the hospital? Did you go to the hospital? Si, yes. No, no. Gracias, thank you.